Vamos a ver que son las etiquetas que aparecen por defecto cuando hacemos un documento nuevo Cuando hacemos un documento nuevo podemos crear una nueva página y por defecto hacer una página HTML5 o podemos usar un asistente Si uso una página nueva, ahora luego iremos al asistente encuentro con que por defecto BlueGriffon quiere hacer páginas XHTML5 es decir, HTML con XML por si lo necesitáramos La cuestión es que es muy difícil que lleguemos a realmente necesitar XML5 Aún así no pasa nada porque si tu página es XHTML y luego no usas XML no pasa nada Entonces, ¿qué hay aquí arriba? ¿Qué son estas etiquetas que nos pone el programa por defecto? ¿Son obligatorias? No Son adicionales, son opcionales y realmente son recomendables Porque ya que este archivo es un archivo XHTML Aquí arriba está declarando una etiqueta XML donde esto es lo de menos, que es la versión Esto es lo más importante Y es que la codificación es UTF-8 Y porque la codificación es UTF-8 Yo no cambiaría, no quitaría esa etiqueta Porque UTF-8 es la codificación de caracteres para Europa Y es la que me permite escribir con ñ y con acentos Y que luego la página se visualice correctamente Esto también lo hemos hecho Que siempre ayuda Desde formato, propiedades de la página Y recordemos que teníamos idioma de texto Si pongo idioma de texto en español En español de España Y acepto Comprobaré ahora como en el código Vuelve a aparecer por aquí Por si acaso Charset UTF-8 Igual que aquí arriba Codificación UTF-8 Ahora, también es cierto Que si ya he puesto en las etiquetas Que el contenido es UTF-8 Pues ahora sí que podría quitar más tranquilamente Esta etiqueta XML Pero en definitiva Ningún mal te va a hacer Porque lo que está diciendo Es que las señas y los acentos Se codifiquen Se visualicen correctamente Esta etiqueta es el Doctype Y el Doctype es imprescindible No, mentira, no es imprescindible Pero es muy recomendable El Doctype es el que te informa De si estás trabajando con HTML5 Con HTML4 Con XHTML O con lo que sea Entonces, ahora veremos Que este Doctype HTML Significa que estoy trabajando en HTML5 El Doctype de HTML4 Es mucho más complejo Como ahora veremos HTML LANG es igual a S Y aquí me dice Ya que he seleccionado XML Dónde está La codificación Dónde está El estándar de XML Es un poco Como una página web Que lleva su propio manual de instrucciones Es decir, dice que está hecha en XML Y con este enlace Te dice Bueno, pero dónde está el estándar de XML Pues ahí está ¿Es obligatorio? No Pero es opcional ¿Molesta? Pues no molesta Por eso siendo una línea Lo podemos quitar Por supuesto que lo podemos quitar ¿Nuestra página sufriría algún cambio? Seguramente no Es muy difícil que sufra un cambio Lo único Por lo de UTF-8 Pero yo lo dejaría Desde luego ¿Se puede empezar una página Escribiendo Head E-body Y todo eso? Por supuesto que se puede Y de hecho La mayoría de los casos Funcionará correctamente Ahora vamos a ver las plantillas Y vamos a ver que si creo Un archivo Con plantilla Con asistente Me dirá En qué idioma Lo quiero crear Así que atención Si elijo HTML4 Tengo que elegir Si el tipo de documento Es transicional O es estricto Esto no existe En HTML5 En HTML5 Como puedo ver Esto se desactiva Tampoco existe Evidentemente En XHTML5 Y en HTML4 ¿Qué es esto De transicional O estricto? Pues es muy sencillo Estricto Es un HTML4 Que solo usa CSS para maquetar Que no usa Ni tablas Ni usa Por ejemplo Elementos como frames Como marcos Para maquetar Si tu HTML4 Usa frames Usa marcos Usa tablas Para maquetar Tiene que ser transicional En HTML5 Se asume Que cualquier persona Que maquete web Ya tiene que haber Transcendido las tablas Por eso No hay transicional Y estricto Y es más Si creo un HTML4 Por ejemplo Transicional Título Pongo un título Unicode Lo que sea Utilizaré con los personalizados Siguiente Es una plantilla Fijémonos ahora Como si voy al source Encuentro Con que Tengo El típico comentario Eso sí que lo que daría Pero si voy aquí Al G Fijémonos en el Doctype El Doctype De HTML4 Es así de largo Es asistente En este caso Lo que está haciendo Es evitarme Tener que memorizar Todo ese Doctype De hecho Yo nunca lo he llegado a memorizar Lo copiaba Lo pegaba Y ya está Porque toma ya Pedazo de tal ¿Por qué no me gustan Los asistentes? Pues porque me hacen Todo eso Me meten un montón De código Donde muchas cosas son Por ejemplo Comentarios En este caso Un comentario de CSS Me meten un montón De cosas que no quiero ¿Vale? Pero sobre todo Con lo que nos tenemos Que quedar Es que la principal diferencia Entre HTML4 Y HTML5 A nivel de plantilla Es El Doctype El Doctype En HTML4 Es así de largo En HTML5 Es así de sencillo Es Vamos a ver Lo tenemos por aquí arriba Es Doctype HTML Y se acabó Dicho esto ¿Cuál es La estructura Básica Pelada Mínima De una página HTML? La estructura mínima Es la siguiente La estructura mínima Que yo recomiendo Es la siguiente Todo esto fuera Y la estructura mínima Es HTML Para especificar Que todo lo que yo voy a escribir Es HTML Esa etiqueta Sería opcional ¿Por qué sería opcional? Porque mi archivo Ya se llama Index.html Por tanto Se supone Que lo que hay dentro Ya es HTML Pero yo hago mucho PHP Por tanto Mi archivo Muchas veces No se llama HTML Se llama Index.php Por eso necesito Poner etiquetas Para definir Qué es HTML Y qué es PHP Dentro de ese archivo Y ahora Dentro de HTML Por eso parecería Una redundancia Pero no lo es El head Y el body Eso es la estructura Mínima Básica En prescindible Del documento HTML No queremos trabajar Con plantillas Queremos trabajar Escribiendo Hay que meter eso Y a partir de ahí Empezar a desarrollar Toco Toco Y a partir de ahí Toco Toco Y a partir de ahí Toco Desde ahí